Música Se viene, se viene y el público se levanta impacientado por querer conocer al luchador en turno Música ¡Fuerte los aplausos! Desde el INSEC Recibimos con unos 58 de estatura y 58 kilos de peso ¡Fuerte los aplausos! Muy fuertes, Vectori, muy fuertes los aplausos para la única luchadora en nuestro país Recibamos entonces con un fuerte aplauso ¡Alisa Web! ¿Y por qué crees que no me quise subir al cuadrilátero? ¡Yo le tengo el mayor absoluto respeto a las mujeres! Y cuando vi a Lisa Web en la programación dije ¡No, no, no, no! Patitas, ¿pa' qué las quiero? ¡Yo me quedo acá abajo, Mr. Chamorro! ¡Hace muy bien, Chica! ¡Hace muy bien! ¡Fuerte el aplauso para nuestra luchadora, Alisa Web! ¡Ya se prepara bien! ¡Quien lo escucho! diría mi abuela música del diablo desde barcelona españa con unos 75 de estatura y 75 kilos de peso se esta metiendo con el respetable eso no se hace mi estimado la pelea es acá arriba y voy abajo con el boca a boca en tu por tu ya te quiero ver aqui arriba a ver si bastas como valga plena campaña pro-semitista no te fué lo bueno vaya a ser que tambien me quiere golpear ten cuidado los mexicanos porque no ven nadie este señor recibamos con un fuerte aplauso al presidente reto fuerte aplauso señoras y señores y yo desde una a la primera a la segunda y la tercera todas mis pichas para insta word feliz el público todo el apoyo bendito para insta word los escucho definitivamente todo el público sabe que te aplaudieron ya te hubiera cansado tu venido al licenciado al presidente ya venido al licenciado que también debe ser licenciado es nuestro presidente gamboa que ha venido a hacer campaña pro-semitista aquí al vino México 2024 vamos a ver como le va enfrentándose al licenciado lo ponemos para no estorbarle la visión a la gente y que disfruten la mejor lucha libre del Perú y alrededores que la tienen en gladiadores y ya sonó la campana una vez más este duelo un tanto disparejo por el género mujer hombre luchador luchadora espérate que vas a ver que es lo que puede hacer al licenciado rápidamente va la cuenta una, dos solamente dos cuentas nuestro querido árbitro Stefano de la Vega castigo castigo patada al rostro y en la cara no porque de eso vivo le dice web impresionante la agilidad que lleva Renzo Gamboa atacando en estos momentos a Alisa web buscando velocidad oye mira que bonito Alisa acaba de revertir y le propira una patada de red una más por si te quedo por seco del cierre de que hay un boom boom una patada dos patadas toma y te quedo en tu vuelto le dice Alisa web porque ahora el presidente ya no sabe ni como se llama castigo allá en la mandíbula en la esquina está tocando uuuu y como te gustó eso me quitó ni hasta a mi me dolió la gente quiere ver más golpes del partido y se lo va a repetir no metamos a Alisa web nuevamente derriba a el presidente Renzo Gamboa castigo el brazo castigo el brazo castigo el brazo castigo el brazo no se rinde no se rinde no se rinde mas presión le está metiendo a Alisa web no tengo las acciones ahora sigue con esa sentadilla hasta la cutícula me dolió mi estimado chacorro mira como le busca ahí el forcejeo de parte de Aliza atacando el hombro de nuestro presidente Renzo Gamboa anunciando ahí el árbitro Stefano de la vega que no se brinde todavía impacto de ese mismo hombro hacia el esquinero del cuadrilátero ya se dio cuenta que ese hombro es el que está lesionado y ahí precisamente donde está metiendo mayor castigo ya le vio al lado flaco el presidente y ahí escuchaste se escuchó hasta aquí y el público pide otro tremendo machetazo, raquetazo y ahora un codazo el público está pidiendo más machetazos más raquetazos así así quiero escuchar al público chacorro pidiéndole pidiendo a los luchadores y ellos serán correspondidos en estos momentos dominando por completo la acción a Aliza Webb vamos a ver si consigue llevarse la victoria sobre Renzo Gamboa buscando ahí apoyo en las cuerdas situación complicada el árbitro también se ve obligado a separarlos no está permitido si llegan a los 5 segundos en esa posición que el árbitro puede descalificarlos efectivamente intentaba meterle un nudo ahí sobre la cuerda pero la cuerda no está permitido ningún castigo cuando el luchador la está tocando se baja del cuadrilante se bajó del cuadrilante para retomar un poco de aire y la recibe con una pata voladora al rostro en la cara no te lo repito porque de eso vive área muy peligrosa área muy peligrosa una región muy peligrosa ya que no hay ningún tipo de protección ahí en el suelo es concreto puro y duro ya se cargó pensé que no iba a ser la cargada de bomberos pero no le hizo un semirrelete y ahora tremendo castigo ahí a la zona del plexo solar de Aliza Webb se está recuperando el presidente recuperando terreno en estos momentos el presidente Gamboa buscando darle mayor castigo a Aliza Webb la tiene preparadita uy castigo vertical splash tremendo sobre toda la fisonomía de Aliza Webb y el presidente si quiere echarle al público a su bolsillo pero llegó muy altanero nadie le responde al público la gente está identificada con Aliza Webb patada de parte de Aliza tremendo golpe al rostro y ahora patada ahora oye creo que aquí oye eso no está permitido no 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 se reindica el árbitro no está permitido tirar de los cabellos eso es completamente ilegal eso no se hace mister president lo acaban de llamar delincuente cargada de bomberos oye tremendo impacto con giro de parte de Renzo Gamboa y esto podría ser el final uno dos y no solamente dos el quitón y otra vez le está quitando el tercer ya no voy a decir nada impresionante y el público no sabe si escucharon Claudito que es muy talentuoso este señor presidente el presidente quiere regresar al público a su lado pero todavía ya no se le entregan al 100% castigo ahí sobre el esquinero la lleva arriba de la tercera cuerda vamos a ver qué es lo que está preparando el presidente con Alisa Webb una costumaria muy peligrosa mucho riesgo uno dos lo recibió con trepando puñetazos como al rostro y ahora patada le dio su vuelto bien una patadita de obsequio como quien no quiere buscaba Alisa le acabó de grabar esta plancha cruzadita y lo dejó que no sabe si no viene en estos momentos el presidente que buena plancha se mete ahorita y le mete pensé que iba a ser mística por poco ya se la mística mi estimado chamorro me encuentro nada más tirarle el bracito así hacia un lado pero oye tremendo 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 esta me parecía la desnucadora se quedó visualmente sentido por poco pero viste cómo lo remotó su cabeza y el cuello en la lona impresionante por poco más se lo dejan sembradito ahí en medio en vertical oye qué movimiento es ese tremenda tortura lo está le está metiendo castigo a los brazos y está intentando también meterle ahí al cuello una posición muy cómoda para el presidente tremendo castigo recibió presidente y alisa web también está con ritus de dolor está cansada por supuesto vea esa musculatura cargada de bombero una vez más reilete vamos a ver si le hace reilete ya se le bajó cuidado cuidado patada voladora al rostro otra vez quiere poner a jugar al referee otra vez volví a contar ya no lo vuelvo a hacer para que usted celebre el tercer segundo y veamos quién es el que se lleva la lucha en esta segunda en esta segunda lucha de la noche lo estoy confundiendo yo vamos a ver qué entre que yo le está haciendo la diferencia ¿qué entre cuñales está haciendo el presidente? está buscando ahí esa tabletica que trajo parece que tiene algo oculto con que pegarle acaba de distraer al árbitro no tengo mucho cuidado señor árbitro oye vaya patada de parte de la lisa buscando impulso ahora sí después de ese tremendo a desbustadora una medio bronch al lisa al lisa no no